Gracias, Madre, por traerme a esta vida y enseñarme que el amor no tiene frano ni medida por estar siempre a mi lado sin descanso. Gracias, Madre, gracias, Madre, porque nadie como tú me ha conocido, porque tú lo sabes todo sin hablarte, te mereces un altar en nuestras vidas, tú eres el puerto donde curas las heridas. Madre, cinco letras que gobiernan todo el mundo, mujer, amor, dedicación, respeto eterno, mujer capaz de entregar por mí la vida, porque tu entrega no conoce medida. Gracias, Madre, porque a tu lado nunca nada malo ocurre, por perdonar todo lo malo sin preguntas. Gracias, Madre, por ese corazón inmenso donde tus hijos siempre tienen su guarida. Madre, cinco letras que gobiernan todo el mundo, mujer, mujer, amor, dedicación, respeto eterno, mujer capaz de entregar por mí la vida, porque tu entrega no conoce medida. Gracias, Madre, aunque mi canto sé que es algo muy pequeño, solo pretendo agasajarte en este día, si yo pudiera quererte como tú me quieres, y con mi canto regalarte una caricia. Madre, cinco letras que gobiernan todo el mundo, mujer, amor, dedicación, respeto eterno, mujer capaz de entregar por mí la vida, porque tu entrega no conoce medida.